Primero iniciamos el live en TikTok, luego puchamos icono rosado con celeste en el área inferior de la pantalla, puchamos en grane o ajustes, configuramos el panel a cuadrícula. Ecapuchamos ese cuadrito para extender nuestra ventanilla de anfitrión. Ahí tenemos correctamente dos, cuatro, seis, ocho ventanillas para los invitados, para que los que vas a agregar y tener una conferencia en tu live de TikTok. Ahora vamos otra vez nuevamente a la opción de los invitados, que son los iconos de color que están en la parte de abajo, escuchamos cuadrícula, cuadrícula, sí, volvemos al panel normal. Ahí nos dice que no se puede cambiar porque tenemos escuchado nuestra ventanilla de anfitrión. La volvemos a la normalidad y ahora sí volvemos a cambiar el panel, ¿verdad? Lo pasamos para el panel normal, cambiar diseño y ahí le damos cambiar. Ahí solamente tenemos la ventanilla de anfitrión grande y las otras ventanillas para los invitados, que solamente son seis. Ahí volvemos a poner la cuadrícula, volvemos a puchar nuestra ventanilla de anfitrión y se abre nuevamente y ahí puchamos el cuadrito que está contiguo a la ventanilla del perfil. Y ahí se vuelve a hacer grande la ventanilla del anfitrión para que les quede grande su ventanilla de anfitrión y poder tener los otros ocho invitados. Así que sígueme para más contenido y aprender más del TikTok Live. Chao, cuídense, síganme en mi cuenta de YouTube.